La compañía Oscar Rubalcaba SIA presentará la pieza Center que forma parte de la trilogía dancística Periferia y Travesía, con la cual el fundador y creador Oscar Rubalcaba celebra sus casi cuatro décadas como coreógrafo. Oscar Rubalcaba compartió en una entrevista para la Agencia Informativa de México que esta obra coreográfica se llevará a cabo en dos lugares distintos, primero en el Salón de la Danza del Centro Cultural Universitario los días 7, 9 y 10 de septiembre, luego en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes del 28 de septiembre al 1 de octubre. Para el coreógrafo, Center representa de alguna manera una síntesis de sus casi cuatro décadas de trabajo en la danza, algo que está ocurriendo de manera natural, como la pandemia nos obligó a simplificar y sintetizar nuestras vidas. La pieza que su compañía Oscar Rubalcaba SIA interpretará, explora los conceptos relacionados con los centros de poder. Está estructurada en pequeñas viñetas, cada una con su propia especialidad. La primera se centra en el árbol sagrado del fin del tiempo que conecta el cielo y el infierno. La siguiente aborda la montaña sagrada que relata la búsqueda de un grupo de personas de dicho lugar y las experiencias que surgen cuando individuos se unen en un objetivo común. El ombligo del cielo trata de lugares sagrados construidos por humanos, como los templos que son centros religiosos que conectan a las personas con lo divino. Finalmente, café en una tarde de verano, se sumerge en la cotidianidad y cómo incluso con lo mundano puede encontrarse elementos centrales y significativos. Oscar Rubalcaba invita al espectador a crear su propio mapa, seleccionando las secciones que le resulten interesantes y significativas, lo que subyace en la esencia de la obra. El coreógrafo reflexiona sobre cómo la pandemia lo llevó a crear Center inicialmente como un éxodo hacia una periferia, pero el mundo cambió radicalmente y todos cambiaron junto con él. La obra habla del momento actual, el regreso a un centro que ya no es el mismo, pero al que nos hemos adaptado. Destaca la necesidad fundamental de todo ser humano de tener un centro. En cuanto al impacto de la tecnología, Oscar Rubalcaba considera que todavía hay mucho por descubrir, especialmente con la transformación de la inteligencia artificial y que estamos en un espacio que ya no es el de la pandemia, pero que representa un saldo tecnológico en constante evolución. Con información de Luis Galindo, Agencia Informativa de México.